Gracias. 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 Buenos días, señorías. Vamos, por favor, tomando asiento, porque se abre la sesión de este pleno penúltimo de la legislatura del día 16 de marzo. Comenzamos, señorías, con el primer punto del orden del día, preguntas de respuesta oral al Gobierno, regulado por el artículo 193. Como conocen, seis minutos, no se puede exceder, seis minutos, dos intervenciones respecto al diputado que formula la pregunta, miembro del Gobierno que responde. Comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Formula la de Unidas Podemos, la señora Jacinto. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Ayuso. Le pregunto si cree que las residencias de mayores en la región cuentan con la atención adecuada, con la calidad adecuada, con los profesionales suficientes. Y lo primero que quiero pedirle es que se tome usted un minuto antes de contestar y que mire usted a familiares de residencias que hoy nos acompañan aquí en la Comunidad de Madrid. Hay familiares que tienen a sus mayores, padres, madres de 80 años en una residencia, familiares que han esperado meses, incluso años, para hasta conseguir una plaza pública y que cuando por fin la han conseguido no han encontrado en esa residencia un hogar, sino una pasarela a la muerte. Como dijo una de las familias de Seila cuando la acompañé la semana pasada a visitar la residencia Francisco de Vitoria en Alcalá de Henares. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Muchas gracias, señoría. Muy buenos días. Las residencias de mayores tienen sus necesidades cubiertas, pero desde luego tiene que estar en nuestra mano, mejorarlas, porque es nuestra obligación y un compromiso de mi Gobierno. Gracias. Señora Jacinta, tiene la palabra. Mire, señora Ayuso, esta semana usted y su Gobierno han anunciado una campaña publicitaria que se llama Mi residencia es mi casa. Y yo quiero preguntarle, quiero hacerle tres preguntas. Si usted en su casa, cuando invita a comer a un familiar, puede sentarse a la mesa con usted o le obligan a tener que mirarle detrás de una mampara, detrás de un cristal. Si usted en su casa puede abrir el grifo del agua y beber agua del grifo con normalidad, sin riesgo a contraer, legionela. O si usted en su casa disfruta de poder comer alimentos frescos, alimentos en buen estado, verduras, frutas, carne o pescado. O si por el contrario les da esto, señora Ayuso. Comida podrida, en este caso una coliflor podrida, es lo que están dando ustedes a muchos mayores de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Mire, señora Ayuso, yo he tenido, como muchas personas, una abuela que ha estado un tiempo en una residencia. Y si de verdad a mi abuela ustedes le hubieran dado comida en esas condiciones, comida podrida, no se lo hubiera perdonado jamás. Pero es que además si mi abuela hubiera sido una de las 7.291 personas mayores que fallecieron durante el COVID como consecuencia de sus protocolos de la vergüenza, no solo no se lo hubiera perdonado jamás, sino que no descansaría hasta conocer y hasta exigir verdad y justicia. Como está haciendo María de Residencias, como está haciendo Pladizmare, como está haciendo la plataforma Verdad y Justicia. Mire, señora Ayuso, la semana que viene declara Alberto Reyero, su ex consejero de Políticas Sociales en el juzgado, y vamos a empezar a conocer la verdad. Supongo que por eso ustedes han mandado al señor Escudero al Senado para garantizar su aforamiento, y a mí me parece de una cobardía mayúscula. Ahora me imagino que usted va a presumir de sus políticas fiscales, de sus rebajas de impuestos, pero es que cada rico que se ahorra un impuesto en esta región supone un plato de comida podrida a los familiares de las residencias. Y a lo mejor con todo el dinero que se han ahorrado millonarios, como el señor Osorio, por percibir ese bono social térmico, podrían destinar ese dinero a mejorar la calidad de los menús en las residencias. Gracias, señora Jacinto. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Muchas gracias, señoría. Quiero saludar a los familiares que ha invitado el grupo de Podemos a esta Cámara, también al concejal de Izquierda Unida y a su candidato de Podemos en Alcalá de Henares, y a los que les voy a responder a continuación con mi mayor vocación. Bueno, nosotros no dejamos de buscar cómo mejorar la vida de los mayores, que es lo mismo que estamos haciendo con los afectados de la línea 7B de Metro. De hecho, me comprometí con ellos a darles el máximo legal permitido y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente. Por tanto, esta misma mañana he ordenado a la consejería que llame uno a uno a los afectados para explicarles la nueva situación que les es tan favorable. Y eso es lo que hacemos también con las residencias de mayores. Mejorar todo lo que está en nuestra mano, porque es una obligación de la Comunidad de Madrid. Somos la primera región de España con plazas financiadas con fondos públicos y la que más ha mejorado su sistema de dependencia. Trabajamos por mejorar la vida de los mayores ante el envejecimiento, pero en su casa, en las residencias, donde ellos quieran que es a lo que queremos ir. Es nuestro modelo. Por eso, en esta legislatura habrá más de 3.000 nuevos usuarios en el actual servicio de ayuda a domicilio. Se van a crear otras nuevas 500 plazas de día. Y sobre todo lo que queremos es eso, que elijan libremente dónde quieren estar. Pero para todos aquellos que optan por las residencias, hemos destinado 854 millones a estas residencias, aumentando un 35% el presupuesto por plaza. Gestionamos 500 residencias. Claro que hay que hacer mucho trabajo por delante. No en todas todo va a la perfección. Pero también damos 50.000 comidas al día. No me puede hacer de una anécdota la gran categoría. Y esos menús están elaborados por nutricionistas y por médicos. Por cierto, que la audiencia provincial, yo sé que a Podemos la justicia les da igual y los tribunales también, porque ustedes están a derrocar el sistema. Están otras cosas y todos los jueces son fachas. Pero la audiencia provincial no se ha vuelto a dar la razón en los tribunales por la gestión de las residencias. Por otro lado, yo lo que creo es que están ustedes tan destrozados y que llevan tan mal camino que hasta su líder se está quitando la camiseta roída de Podemos. Estamos así a estas alturas. En una semana en la que hemos conocido como un violador multireincidente ha visto reducida su pena ocho años. Los 721 agresores sexuales ya han visto beneficiadas sus condiciones gracias a ustedes, a Podemos. 16 euros al mes de bono social no va a tapar que han puesto en la calle a violadores de niños, de mujeres e incluso de ancianas. No lo van a tapar. Gracias. La señora Monasteria, Grupo Vox, toma a continuación la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, presidenta. Miren, cuando caminamos por los barrios lo que vemos es que el comercio y la pequeña empresa cada día está peor. Cada día se estrechan los márgenes. La materia prima sube de precio, las cotizaciones sociales también, los gastos energéticos. Y muchos no aguantan más, dicen que ya no pueden seguir. El comercio es fundamental para establecer lazos y para que reconozcamos nuestros barrios, para dar seguridad a las calles, para que no se conviertan en seguras. Y tenemos que cuidarlo. Los pequeños comercios, las pequeñas empresas no soportan la carga de burocracia que existe. La superposición de normativas. Cuando no le entran por sanidad le está entrando una inspectora de tema laboral. Cuando no un plan de igualdad, cuando estamos continuamente abrasando a la pequeña empresa. Llegan un momento en que no tienen incentivos para crecer. Tienen pánico a superar los 50 empleados y trabajadores porque esto supone todavía más carga de burocracia. Y es fundamental fomentar el crecimiento de la pequeña empresa mediana de la mediana a grande. Y esto no se favorece con lo que hacen los gobiernos. Como dicen los cubanos, cada día menos clase comerciante y cada día más clase gobernante. Que es a lo que vamos. Y le voy a dar tres ejemplos, tres ejemplos muy claros. Con su ley trans, por ejemplo, con el artículo 27F, usted favorece a aquellos que tengan planes de igualdad y contrate a personas trans. E incluso en las pymes, las nombres, que entromete usted a las empresas a hablar con la ley trans hasta el último rincón de las empresas. Usted favorece los pliegos a aquellos que tengan contratadas personas trans con su ley trans que no quiere derogar. Deje usted de favorecer colectivos. Deje a la gente trabajar en paz. Segundo, por desgracia, vamos, con esta ley que quiere usted aprobar, que favorece al que viene a montar un kebab y compra un inmueble por 300.000 euros. Y le va a bonificar con 60.000. Y, en cambio, al madrileño que lleva aquí siempre, usted le va a discriminar y solo le bonifica con 7.000. Lo que está promoviendo es la desigualdad. La desigualdad. No puede usted dar más ventajas al que viene de fuera, al que ya está aquí. Y, por último, con la ley de paridad, que es del Partido Popular, se entromete usted también en las empresas. Mire, tiene nuestro apoyo para las tres cosas. Para derogar la ley trans, para incluir y dar igualdad a oportunidades al que ya está aquí y al que viene de fuera. Y, por cierto, sus directores generales, señor Laschetti, dígale que deje de llamarnos comunistas, que se dediquen a dar igualdad a oportunidades a todos. Y, por último, para eliminar esta ley de paridad, que no es de Sánchez, sino que es del Partido Popular. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta. Muchas gracias. Yo, señora Monasterio, si hay algo que, desde luego, no veo mal de la legislación actual es que si hay una persona transexual que tiene dificultades para encontrar un empleo, que la Administración haga planes específicos para ayudarles. Justo por ahí vamos mal. Fíjese. ¿Qué hemos hecho por el crecimiento de las empresas? Es el Gobierno que más ha hecho por todas ellas. Hemos dejado Madrid abierto en los momentos más difíciles, cuando sabíamos que se podía salir adelante sin arruinar a tanta gente de la Comunidad de Madrid. Y eso lo saben todos los comercios y todas las empresas de la región. Hemos ayudado siempre en la empresa. Hemos creído en ella. Con ayudas directas, bajando los impuestos 18 años de manera consecutiva. Siete proyectos de ley, 21 deducciones fiscales desde que soy presidenta. Con tarifas planas para los autónomos, defendiéndolo, defendiendo a la empresa y al empresario ante los ataques del Gobierno, que son diarios. Prestigiando la labor de todos ellos, defendiendo la colaboración público-privada, dotando de seguridad jurídica a la empresa en Madrid. Respetando la libertad de empresa. Once años de horarios comerciales, precisamente para ayudarles a ellos. No ha habido nunca tantos autónomos en la Comunidad de Madrid como ahora. 420.071. Con una línea abierta contra la hiperregulación. Con una ley de mercado abierto para que en España no funcionen 17 mercados, sino uno. Y con atracción de inversiones, porque nos hace falta que vengan inversores, también madrileños, que no se leen las cosas. Señora Monasterio, que esta inversión no solo es para extranjeros, que están obsesionadas con los extranjeros. Que esto es para que todos los inversores de fuera sean madrileños, resto de españoles o de cualquier otro país, independientemente de su renta, traigan a la Comunidad de Madrid inversiones, puestos de trabajo y empresas. Léanse las propuestas que le hace el Partido Popular y no se oponga a todo por sistema, por no sé qué motivo. Entonces, esta deducción fiscal, señora Monasterio, se lo vuelvo a explicar, lo que quiere es paliar los efectos nocivos que ha causado el impuesto de patrimonio que Sánchez ha creado contra la Comunidad de Madrid, que no existe en ningún lugar apenas de la Unión Europea, salvo en dos países, y que está espantando a la inversión por todos los rincones. Si usted habla con inversores, con empresarios, si usted está en el día a día, le dirán, y lo sabe de sobra, que el impuesto de patrimonio de Sánchez contra Madrid está frenando la inversión y nosotros lo que queremos con esta medida es hacer el efecto contrario y seguir diciéndole al mundo que Madrid es un lugar abierto a la empresa. Entonces, si usted se niega, será por otras cuestiones. Yo, desde luego, y lo más importante que creo en esta comunidad es ese clima de atracción y de protección de las personas que crean puestos de trabajo y toda la gente que se levanta cada mañana a trabajar en la Comunidad de Madrid. Y, por cierto, son principios que definen a los madrileños. Y, con todo el respeto, son principios que veo no compartimos con su nuevo líder. Señora Monasterio, tienen ustedes un follón tremendo. Gracias. Es el turno del Grupo Socialista. Señor Romato, formula su pregunta. ¿Sí? ¿Se oye? Buenos días, señora Ayuso. Bueno, si repasamos las últimas 40 sesiones de control en la Asamblea de Madrid, resulta que en 37 usted no se ha enfocado en Madrid, está en otra. Prometió cuidar la sanidad y ha incumplido. Prometió cuidar a las personas mayores y ha incumplido. Prometió 25.000 viviendas y no existen. Y se lo diré muy claro. Usted ha seguido siempre en su cartel electoral. No ha salido de ahí y nunca ha entrado en la presidencia de la Comunidad de Madrid. En cuatro años, señor Ayuso, usted no ha gobernado ni un solo día Madrid. Y ahora han pasado cuatro años y sigue usted igual. Con sus eslóganes de diseño, poniendo parches a grandes problemas, tratando de distraer la atención. Y esto no es lo que necesita Madrid, señor Ayuso. Está usted en lo que más le gusta, en pelearse, en entretenerse con su show, pero Madrid necesita seriedad. Y seriedad es escuchar, aprender, entender, cumplir, respetar las instituciones. Yo cuando hablo o propongo algo, intento ser siempre respetuoso, coherente y serio. Y es difícil, claro, decir lo mismo hoy que hace un año, tratar y exigir lo mismo a los tuyos que a los demás. Pero hablemos de seriedad y de coherencia. Mire, ¿sabe lo que es esto? Esto es la factura de la luz de mi casa. ¿Sabe lo que pone aquí que pagamos mi mujer y yo? Lo mismo que el resto de españoles. Entonces, financiamos con un importe concreto el bono social. No engañemos a nadie. El bono social no lo paga ningún gobierno. Lo pagamos los españoles con nuestras facturas. Esos que lo pagamos. Y de ahí se benefician muchas familias que efectivamente lo necesitan. Pero también de ese bono social hemos visto que se benefician algunas personas que sin necesitarlo se dedican por el día a criticar esas ayuditas para ganar votos y por la noche se dedican como vampiros a pedirlas todas y a no dejarse ni una. Y no engañen a nadie. No engañen a nadie. No engañen a nadie. Esta ayuda, el bono social, no engañen a nadie. Hay que pedirlo. Esto no es automático. Esto hay que pedirlo. Lo sabe todo el mundo que lo tiene. Lo sabe. ¿Y sabe cuál es la prueba? ¿Sabe cuál es la prueba? Que quien lo pide, lo cobra. Y quienes no lo pedimos, no lo cobramos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Señora Ayuso. Señora Ayuso. Seamos coherentes y serios. En Madrid tenemos que relanzar la sanidad pública. Que ayudará a los jóvenes a emanciparse. Que ayudará a que el transporte funcione mejor. Que los coles estén abiertos para las familias. Y en eso vamos a estar nosotros y nuestro equipo. En dar la cara por Madrid y por los maileños. Señora Ayuso. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Muchas gracias, señor Lobato. Hasta que no enseñen las facturas del Ramsés en la comisión de investigación en el Congreso. No está para hablar del gasto público. Del dinero de los demás. Mire, siguiendo a su pregunta, que no sabe nunca aterrizar ningún tema, le diré que el 95% de nuestro programa está cumplido o en fase de ejecución. Hemos recuperado el 100% del PIB perdido durante la pandemia. Somos la región líder en creación de empleo y de oportunidades. Durante mi mandato hemos creado 25.000 plazas nuevas públicas en formación profesional. Superando por segundo año consecutivo el número de alumnos que están estudiando bachillerato. Tenemos las mejores cifras en extinción de incendios. Estamos ampliando la red de metro y en la construcción de cuatro intermedidores. Buscando las mejores aportaciones y soluciones para los enfermos, por ejemplo, de la ELA. Cuidando de la conciliación con nuevas medidas. Ayudando para que los niños puedan mejorar su alimentación en el colegio y que el transporte llegue a todos. Buscando el pleno empleo, que es el objetivo de mi Gobierno. Y muy importante también, proyectando la imagen internacional de Madrid. ¿Qué hace usted? Utilizar la línea 7B para pasear a los miembros del Consejo de Gobierno de Ministros de su partido. Mientras su alcalde ha sido incapaz en todos estos años de crear una sola vivienda. Una sola condición para que los jóvenes y las familias de San Fernando puedan quedarse allí a vivir. Bloquean el plan VIVE, que es una solución muy necesaria para los jóvenes. Y lo hacen algunos ayuntamientos por cuestiones políticas, como hacen en Móstoles o en San Sebastián de los Reyes. Un de las cercanías. ¿Se acuerda de las cercanías, señoría? Que eso es una gestión suya. Mucho verbalizarlo. ¿Pero qué hace usted cuando habla en Moncloa y pone pie en paré y dice que vamos a solucionar un problema que afecta diariamente a centenares de miles de madrileños y de empresas? Nunca. Mientras se llevan organismos de la Comunidad de Madrid por parte de su partido que dice absolutamente nada. Le mete un nuevo impuesto que arruina la inversión. Calladito también. Y no digamos nada de la seguridad. Que la seguridad de la Comunidad de Madrid es su responsabilidad y no se están haciendo las cosas bien. Pero mire, lo más importante esta semana, que les veo que se están olvidando de las lagunas importantes, veo que cuando conviene hablamos de unos temas y de otros. El más importante es que han imputado a su alcaldesa de Móstoles y a siete concejales acusados y por indicios de alta criminalidad. Encima, en un municipio donde lleve sobremojado por nepotismo, por no decir de su alcaldesa de Alcorcón que está inhabilitada, que ha sido condenada. Y ahí la tiene, señoría, como si no pusiera nada. Y eso es lo que proponen para el sur de la Comunidad de Madrid. Más suciedad, más paro, más inseguridad, más descrédito y encima corrupción. Y eso es lo que hacen ustedes en los municipios donde están gobernando en la Comunidad de Madrid. Así que, señor Lovato, solucione primero Móstoles y Alcorcón si quiere presentarse limpio ante los ciudadanos en las elecciones. El Grupo Más Madrid, señora García, formula su pregunta. Señora Presidenta, ¿cuáles son las principales preocupaciones de su Gobierno? Señora Presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Me ocupo de la Comunidad de Madrid, de sus servicios públicos y de conseguir el pleno empleo para todos los madrileños. Gracias. Tiene la palabra, señora García. Señora Ayuso, le digo una cosa. Todo es más fácil cuando se es un cínico. Ustedes no tienen nunca ningún problema ético porque ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón. Yo me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, siento empatía cuando veo que alguien lo pasa mal y siento rabia cuando acosan a mi familia. Ojalá usted, señor Osorio, que se lleva las manos a la cabeza mientras no vería pobres, ojalá ustedes hubieran reconocido el error de dar telepizza a los más vulnerables durante 50 días. Ojalá ustedes hubieran reconocido el error de los protocolos de la vergüenza que sentenciaron a 7.291 mayores a morir indignamente. Ojalá ustedes hubieran reconocido el error de darle una mordida a su hermano. Ojalá ustedes hubieran reconocido el error de desguazar la atención primaria e insultar a los profesionales. Ojalá hubiera pedido perdón por herir el orgullo de nuestra sanidad pública, nuestra joya de la corona. ¿De verdad ustedes pueden vivir tan tranquilos sabiendo que han hecho desaparecer al 30% de los pediatras de nuestro sistema sanitario? Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo no podría. Y, señora Ayuso, no le quepa la mayor duda de que tengo un plan para arreglar la chapuza premeditada a la que nos ha sometido. Vamos a recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública. Y, señora Ayuso, a nosotros nos gusta hablar también de la vida cotidiana, de lo que preocupa a los madrileños y madrileñas. Y esta semana ha vuelto a haber un caos en el servicio de cercanías. La gente está hasta el gorro de tener que invertir tres horas en ir y volver al trabajo de esperar 15 minutos, que se convierten en 25, y de ir con un nudo en el estómago para decirle a su jefe que, nuevamente, no ha podido llegar por el cercanías. ¿Y usted qué ha hecho? No ha hecho nada. Respóndame, ¿cuándo fue la última vez que usted fue en metro, en cercanías, en bus, en bicimad? Desde la comunidad de subcoche oficial es muy fácil escurrir el bulto y echarle la culpa a otros. Pero la gente no puede más porque el transporte público le está robando tiempo de vida y usted no hace nada para remediarlo. Mire, su política de transporte público es una chapuza que le voy a pasar a resumir. Metro de Madrid, recorte 10% de trenes, quiebra técnica y promesas incumplidas. Suspenso. Taxi, el gremio en guerra con usted por haber hecho competencia desleal. Suspenso. Cercanías. Ustedes han votado en contra de cada una de las propuestas que hemos traído a esta Cámara y a los presupuestos generales del Estado. Suspenso. Y la bici no se la menciono porque yo supongo que deben de considerarla un peligroso artefacto comunista. Mire, ¿cuál es el único medio que a usted le gusta, señor Ayuso? Mire, se le voy a decir yo. Tiene cuatro ruedas y un tubo de escape, señor Ayuso. Es el coche. Usted tala árboles, asfalta calles peatonales, premia Uber, porque son coches. Si tanto le gustan los coches, métalos en su casa. Pero los madrileños queremos vivir mejor, tener un aire limpio, mejores servicios públicos y más tiempo. Y, señor Ayuso, para ser presidenta hay que estar con Madrid al 100%. Usted ni quiere ni puede porque hace tiempo que usted no funciona como presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Gracias, señoría. Va a ser incapaz de acabar cuatro años de dos legislaturas sin hacer nunca acusaciones personales. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Mire, mi Gobierno no deja de trabajar y de aportar en positivo y de sumar. Veo que ya no nos interesa tanto la sanidad pública, ¿eh? Ese gundillos que le he dedicado, pues mire, hoy se afirma, fíjese qué mal día para usted, el acuerdo por el que se desconvoca la huelga sanitaria en primaria en Madrid. No tenía sentido esta situación. Hemos alcanzado un acuerdo con los médicos de familia y pediatría de atención primaria y esto es un paso más por todo lo que queda por hacer por la sanidad pública madrileña. Y, además, no hace falta que haya una huelga para comprometernos a que la sanidad pública de la Comunidad de Madrid siga siendo la mejor y por dotar de las mejores condiciones y herramientas al personal sanitario y a los pacientes. Tres de los mejores hospitales del mundo son de la Comunidad de Madrid, pero usted nos alegra. Por supuesto, el plan de digitalización le va a dar todas las herramientas al personal sanitario y a los ciudadanos para tener la mejor sanidad pública del continente. Y, además, la esperanza de vida, que ya no la sacan, porque las cifras, dependiendo de la situación, nos importan más o menos, siguen siendo las más altas de España. Pueden estar tranquilos. Mañana vamos a presentar, por ejemplo, dos exoesqueletos en el Niño Jesús, pero es que, además, estamos poniendo 500 millones de euros todos los años para reforzar, por ejemplo, la red de metro, mientras Sánchez solo aporta, Sánchez, señoría, que es el responsable de las cercanías, 50 para su mantenimiento. Y así estamos. Tenemos la mejor formación profesional de España. Estamos impulsando el mayor proyecto urbanístico, que es Madrid-Nuevo Norte. Un plan para la maternidad que está funcionando. Un plan de digitalización que va a conseguir el pleno empleo, con mayor construcción de obra pública que ningún otro Gobierno en España. Hemos plantado 400.000 árboles desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid y estamos publicando un catálogo con 23 humedales para que sepan todos los madrileños los espacios naturales que hemos recuperado. Mire, señoría, usted cobró 2.000 euros mensuales de dinero público, bien callada, durante seis meses hasta que la pillaron. Lo mismo ha ocurrido ahora mismo con el bono social. Si es por renta, por familias numerosas, que por cierto, para una cosa que hace bien Sánchez, no sé por qué lo va a corregir, ahora que se ha conocido su tren de vida, dígame, ¿por qué usted utiliza la sanidad pública o la educación pública o los transportes públicos? Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono, señoría. Si aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo atrapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente. Se trata de que todo el mundo viva como lo hace usted, y que si comete un error, lo confiese y ya está. Lo que no hay derecho es ser, a tener tanta demagogia, en la crecer superior a todos los demás, mire, señoría, le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11M y a mí, que hizo el ridículo hace un año en las fiscalías de corrupción. Más disculpas a esta Cámara y a la... Señor Sánchez. El Grupo Popular toma a continuación la palabra, señor Muñoz. Gracias, presidenta. ¿Cuál es la política de vivienda del Gobierno? Señora presidenta, cuando pueda. Muchas gracias. El problema principal de la vivienda es de oferta, y por tanto, si la ofrece y crece, también los precios se pueden contener. Y esa es la estrategia que estamos haciendo, más flexibilidad y menos trabajos burocráticas y fiscales. El objetivo es seguir aumentando esta oferta, y que Madrid siga siendo un territorio atractivo para inversores, para propietarios, gracias, entre otras cosas, también a la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad. Queremos facilitar el acceso a los jóvenes a sus primeras viviendas, en compra o en alquiler, y también promover la transformación urbana gracias a la rehabilitación. El conocido como modelo Madrid de vivienda va en tres líneas, sobre todo, movilizar suelo, nuevos desarrollos urbanísticos y facilidades por el acceso a la vivienda a través de la colaboración público-privada. Por eso, después de la pandemia, pusimos en marcha la mayor movilización de suelo público de España, ofrecimos al mercado más de un millón de metros cuadrados, o la ley ómnibus para facilitar estos trámites. Nuevos desarrollos, como Madrid Nuevo Norte, que va a incluir 10.500 viviendas, o también, viendo de esta manera, a invertir la tendencia que había puesto en marcha el Gobierno de la izquierda en el Ayuntamiento de la pasada legislatura y que disparó los precios. ¿Facilidades para la vivienda? Pues hay muchos planes. El Plan VIVE, que está calificado por la prensa especializada como una referencia nacional y que ha puesto ya en marcha 6.000 viviendas, la mayor oferta de vivienda joven que se está poniendo en marcha ahora mismo en España, el Plan Mi Primera Vivienda, para ayudar a la entrada de una hipoteca a jóvenes hasta 35 años que tienen dificultades para acceder. Y ya se han concedido 300 hipotecas o el Plan Alquila, que son dos años de seguro para el impago del arrendador y de esta manera podemos intermediar para ayudar y que el alquiler siga adelante. O el Plan Solución Joven, que se va a desarrollar en la siguiente legislatura para movilizar suelo para los jóvenes que hasta 35 años puedan acceder a una vivienda a unos precios muy asequibles, a menos de 600 euros en viviendas de 70 metros cuadrados. Creo realmente que es una gran oportunidad para muchos jóvenes que desde luego en otros años no tuvimos esa opción. Ahora mismo, de vivienda nueva terminada, desde 2019, una de cada dos viviendas asequibles se han construido o se han terminado o se han ofrecido en la Comunidad de Madrid. Somos el Gobierno que más se está haciendo en este sentido. Y aquí también estamos con nueva vivienda iniciada. El volumen de vivienda asequible en 2022 se supera en más de un 50% al del resto del país también. Lideramos todos estos datos. Por tanto, lo que hay que hacer es frenar la tendencia que han puesto en marcha las políticas de la izquierda que lo único que hace es disparar los precios, intervenir la vivienda, fomentar la ocupación, la inseguridad jurídica y que por tanto no haya oportunidades para nadie. La nueva ley de vivienda de hecho va a ser un gran freno. De hecho, no se ha puesto en marcha y ya estamos viendo los resultados. Y es que cuando se interviene y cuando se gobierna de manera totalitaria mueren las oportunidades. Gracias. Gracias, señora presidenta del Gobierno. Señor Niñez, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, malos tiempos para una izquierda que desde luego deberían cerrarse en una vivienda y llorar todos juntos en comandita. Y lo digo, señorías, porque, como todos saben, la Fiscalía Europea ya ha archivado la investigación por el contrato de las mascarillas. Es el contrato por el que quisieron linchar a la presidenta y a su hermano. Un archivo contundente que ha dejado claro que no había irregularidades ni sobreprecio. ¿Va a pedir perdón, señora Jacinto, por los insultos y las descalificaciones que ha hecho en relación a este asunto durante el último año? Porque no ha sacado hoy ninguna foto. Por cierto, ya que le gustan tanto las reprobaciones, ha presentado ya la de Mónica García. ¿Va a presentar alguna contra Irene Montero y contra Pablo Iglesias que se benefician a pesar de sus sueldazos de una bonificación del IBI por su casoplón de Galapagar del 25% por ser familia numerosa? Y, señora García, ¿va a pedir usted también disculpas por las falsas acusaciones que ha estado haciendo en el último año a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su familia? ¿O se va a esconder igual que hizo cuando se descubrió que se llevó 13.000 euros que no le correspondían? O mejor, señorías, mejor que pedir perdón, lo que tiene que hacer es dejar ya la Asamblea y la política después de acusar de manera cínica al señor vicepresidente de beneficiarse de un bono energético cuando resulta que ella y su marido que también es vicepresidente y cobra bastante más que el señor Osorio también lo cobran en su casa? ¡Qué poca vergüenza, señorías! Como la poca vergüenza de todos los diputados de este grupo parlamentario de Más Madrid que como en la teoría de masas se dedicaron ayer a insultar en Twitter al señor consejero llamándole indecente o sinvergüenza. ¿Pues tienen ahora narices de decirle lo mismo a su jefa por los mismos hechos? Pues no lo van a hacer no lo van a hacer porque ustedes representan sencillamente el sectarismo y la cobardía. Mire, señora García, márchese y márchese ya porque los madrileños no merecen a alguien que no se entera de lo que cobra y lo que ingresa como el bono social o los 13.000 euros de marras para después decir uy, no lo sabía a lo mejor lo tengo que devolver. Mire, señorías, los madrileños no se merecen una política de instinto compulsivo que primero dispara y después ya veremos. Y señor Lobato, ¿qué va a hacer usted y su partido? Porque hace un año si dice ser coherente pidieron la dimisión de la presidenta por una simple denuncia por el contrato de las mascarillas. Pidieron su dimisión. Sí, su partido pidió la dimisión. ¿Y ahora qué ocurre? Que con instrucción judicial acabada y orden de procesamiento la alcaldesa de Móstoles tiene que aguantar. Vaya hipocresía, señor Lobato. Y mire, ya que habla usted de coherencia y del carné de familia numerosa, mire, haga una cosa, rompa el carné, renuncie a todos los beneficios y en la próxima declaración de la renta no marque la casilla correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Pasamos, señorías, a las preguntas dirigidas a los miembros del Gobierno. Comenzamos con las tres que se formulan al señor vicepresidente y consejero de Educación y Universidades. Señor Moreno, Unidas Podemos toma la palabra. Buenos días, presidenta. Buenos días, consejero Osorio. Volvamos a lo importante. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid para garantizar la coeducación aquí? Tiene la palabra el señor viceconsejero. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Moreno. Vamos a lo importante. La coeducación se garantiza con una gran red de educación sostenida con fondos públicos, gratuita, de calidad, en la que se respete, por una parte, la autonomía de los centros educativos para desarrollar distintos proyectos y la libertad de elección de las familias para elegir el centro o el tipo de educación de sus hijos y sin sectarismos. Muchas gracias. Señor Moreno, tiene la palabra. No, ustedes no garantizan la coeducación. El gobierno de doña Isabel Díaz Ayuso no lo hace. Al contrario, está gastando 51.687.221 euros al año, este año, este curso, contra la coeducación. Han doblado la cifra desde el año 2011. que eran 24 millones, se han pasado 51. En 12 años, llevan invertidos 503 millones regalados a siete colegios, mayoritariamente del Opus Dei, ultra-religiosos, que segregan a los niños de las niñas. Estamos hablando de 20.000 alumnos. Y esto no es ni el franquismo ni el Afganistán, es la comunidad autónoma que preside doña Isabel Díaz Ayuso. La coeducación, según la RAE, es enseñar en una misma aula con el mismo sistema educativo a alumnos de uno y otro sexo. Es decir, una educación no sexista, una educación mixta, que permita desarrollar las competencias, los mismos valores y relaciones de igualdad sin predominio de un sexo sobre otro. Educar en igualdad es una cuestión de justicia y de derechos humanos. Y ustedes, con la segregación, van contra la ley. Es un disparate pedagógico, un prejuicio religioso y un despilfarro económico. Van contra la ley porque van contra la ONLOE que intenta impedir esta práctica. Y hay muchas comunidades, como Cataluña, Navarra, Asturias y Cantabria, donde se ha suprimido. La más recalcitrante es Madrid, con su propia ley maestra, que fundamentalmente buscaba este blindaje y, evidentemente, regalar suelo público a colegios privados que hacen negocio, como el ejemplo del pelotazo de las tres Vs, Valdebebas, Villa de Vallecas y Vicalvaro. Pedagógicamente, no hay por dónde cogerlo, no aporta nada. En los centros, además de enseñarse conocimiento, se socializa, se educa, se acompaña en el desarrollo moral del alumnado, algo absolutamente importante y más en estos tiempos. Dice la revista Science, un estudio llamado la pseudociencia de la escolarización por sexo, que no hay mejora académica, que cristaliza los estereotipos y que equivale a otro tipo de segregaciones. Son centros mediocres, están muy atrás del puesto 300 al 600, es decir, no aportan nada desde ese punto de vista. No es ciencia, es prejuicio, está fuera de nuestro tiempo y tiene que ver con absurdos miedos cargados de represión sexual. Decía el Papa Pío XI hace 100 años, la educación mixta promueve la promiscuidad y la igualdad, pues algunos están anclados ahí. Es totalmente discutible este tema, apenas se aplica en el mundo, siempre de pago, siempre privado. Y luego, hacerlo en un contexto de recortes es una auténtica barbaridad. Mire usted, termino con ello. Segregar procesos perjudica gravemente la igualdad. Un sistema educativo moderno y democrático no debe ser financiado en absoluto con fondos públicos este disparate pedagógico. Señor, señor vicepresidente, bienvenido. Muchas gracias, señor Moreno. Uno de los pilares de nuestro sistema educativo es la igualdad entre todos los alumnos, sean niños, niñas, vivan donde vivan, provengan de las familias que provengan. Y nuestro papel es ofrecer un sistema educativo de calidad que incluya todas las oportunidades para que esos alumnos cumplan sus sueños. Para lograrlo, en Madrid siempre hemos estado al lado de la libertad de elección y la libertad pedagógica. Por eso, apoyamos ese modelo que usted tanto critica de educación diferenciada, igual que apoyemos otros, como apoyamos el bilingüe, que está implantado en más de la mitad de nuestros centros, como apoyamos el STEM, precisamente, para despertar vocaciones científicas y especialmente en las niñas o el bachillerato internacional o el de excelencia. Y si tenemos 11.000 alumnos escolarizados en educación diferenciada, es, mire, primero, porque sus familias confían en ese modelo, porque hay centros que quieren llevarlo a cabo y porque no hay evidencia pedagógica, científica, aunque usted diga eso, que demuestre que no son acertados ese tipo de educación. ¿Quiénes somos usted y yo para suprimirlo? Usted sabe perfectamente que no es ilegal eso. Primero, porque nos apoya la ley maestra. Segunda, porque se prorrogaron los decretos hasta el año 2027 de los conciertos. Y tercero, porque el Constitucional siempre ha defendido este modelo y ha considerado que se defendía la igualdad. Además de aprender contenidos en la escuela, señor Moreno, se va también a trabajar con personas distintas. Así aprendemos a respetar, a debatir, a dialogar. Y en los centros lo que hacemos es centrarnos en erradicar cualquier tipo de violencia, de acoso, de odio, de discriminación y normalizar, por supuesto, la situación de las personas LGTBI. Estamos a favor del esfuerzo y de la excelencia y radicalmente en contra de las políticas de falsa igualdad. ¿Cree que, por ejemplo, Margarita Salas, que llegó a lo más alto dentro de la ciencia con ese prestigio internacional, llegó ahí por pasar con ocho suspensos en los cursos? Por supuesto que no. Como ella, nosotros no creemos en las cuotas, confiamos en la capacidad y en el esfuerzo tanto del alumnado como del profesorado. Las medidas discriminatorias siempre llevan asociados efectos perversos. Señor Moreno, sin cuotas, actualmente, las mujeres madrileñas obtienen un promedio de mejores resultados que sus compañeros. Siete de cada diez becados por las becas de excelencia son mujeres. Algo estaremos haciendo bien. Gracias. La siguiente pregunta, señor vicepresidente, la formula del Grupo Socialista, señor Rivero. Y muchas gracias, presidenta, señor Osorio. Si es que nos lo pone usted muy fácil, las cosas como son. Yo no me puedo resistir hoy a preguntarle si ha pasado este invierno calentito a costa del dinero de los contribuyentes. y se lo pregunto y se lo pregunto porque mientras usted se ha estado aprovechando de un bono social de manera totalmente inmoral, en las universidades públicas los alumnos y los profesores han estado pasando frío. Y mientras usted se ha estado aprovechando de ese bono, en una escuela infantil en Villa de Vallecas han estado un mes los niños y las niñas sin calefacción. Así que debería usted preocuparse de que en los centros educativos y en las universidades públicas estén en condiciones y no estén infrafinanciadas. Y es que son ustedes los de las paguitas. Las paguitas que criticamos salvo cuando luego las ponemos y salvo cuando las cobramos. Y son las mismas paguitas que ustedes y que no son paguitas que son inversiones en futuro no están haciendo con la Universidad Pública Madrileña. Mire, señor Osorio, a pesar de que la Universidad Pública Madrileña es la que más alumnos tiene de toda España, ustedes la financian tan solo con un 0,005 del PIB de la Comunidad de Madrid. Cuando los organismos internacionales y la propia ley, la nueva ley de universidades dicen que tiene que estar en un 1%. Y luego llorarán porque ustedes también lloran, señor Abrines, y llorar no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada por llorar. No hay que criminalizar la muestra de sentimiento. Pero luego llorarán y me dirán que es que, claro, como Vox no les ha aprobado los presupuestos, ustedes no tienen financiación para financiar de manera solvente y suficiente a las universidades públicas. Pero luego se sacan dinero de la manga para suprafinanciar a la educación concertada, señor Osorio. Es decir, sí que tienen dinero. Tienen dinero para lo que quieren porque es su plan político. Y miren, las universidades públicas madrileñas se han estado financiando en los últimos años gracias a más de 30 pleitos que le han ganado a la Comunidad de Madrid por inversiones prometidas y que no lo han cumplido. Lo que debería hacer usted, señor Osorio, es sentarse con las universidades públicas madrileñas, establecer un plan de inversión plurianual y si quiere aportar dignidad a la educación pública madrileña, debería dimitir. Señor Rive, señor Rive, es valiente que planteo hoy esta cuestión en la Asamblea cuando acaban de aprobar la peor ley universitaria de la historia. No lo digo yo, lo dice el rector de la Universidad de Salamanca. Abro comillas. Un bodrio, una ley nefasta, nos han dado gato por liebre y va a generar muchos problemas, va a perturbar el funcionamiento de los campus y produce efectos contrarios a los pretendidos. La LOSU es otra ley del señor Sánchez para contentar a sus socios y a sus amigos, hechas sin el consenso de los que tenemos las competencias, pero sí con el apoyo de los independentistas catalanes y del señor Iglesias que en dos telediarios podría llegar a ser rector. Tenían ustedes la gran oportunidad de modernizar y fortalecer el sistema universitario español y en lugar de eso han preferido la politización y el descrédito. Son muchas las críticas que se pueden hacer a la nueva ley, pero como usted me lo plantea desde el punto de vista de la financiación le digo, es otra vez una ley del yo invito y tú pagas. En la memoria ustedes estiman 52 millones de coste para todas las universidades de España. Vamos a ver cuáles son las repercusiones en Madrid. Para alcanzar el 1% de nuestro PIB que han propuesto habría que invertir cada año 1.200 millones de euros. Eso es el doble de la actual nominativa que tienen las universidades. ¿Quién los va a pagar, señoría? Una cantidad que es desorbitada incluso para ustedes porque las enmiendas del presupuesto ustedes han planteado 120 millones, no 1.200 millones de euros. Y para contentar a los socios nacionalistas la LOSU permite dar más financiación por las lenguas cooficiales. Es decir, que si ahora ya la aportación de Sánchez a las universidades en Madrid es la mitad que en Cataluña, ahora lo van a poder hacer por cumplimiento de la propia ley. Si quiere, señor Rivero, que hablemos de aportaciones a la universidad, dígame usted qué aportación hace la LOSU a la modernización, a la internacionalización y a la investigación en la universidad. Muchas gracias. Señor Rivero, tiene la palabra. Gracias, gracias, señor Osorio. Es curioso que las declaraciones del rector las podría firmar usted mismo, ¿no? Son en los mismos términos y con el mismo tipo de palabras que hacen constantemente desde el Partido Popular. Así que no sé yo si tiene algo que ver. Señor Osorio, usted habla constantemente del Gobierno de España pero hace caso omiso a las competencias que tienen en la Comunidad de Madrid. ¿Va a hacer usted un plan plurianual de financiación con las universidades? ¿Lo va a hacer o no? Responda, porque le estoy preguntando por sus competencias. Responda si va a invertir también en investigación y en educación y en mejorar las condiciones laborales. Señor Vicepresidente, tiene la palabra. Muchas gracias. Estamos trabajando, señoría, en un plan con las universidades públicas madrileñas para buscar esa posibilidad que usted ha comentado. Les voy a contar una cosa. Pedro Sánchez estableció un bono térmico en favor de todas las familias numerosas. Si necesidad de pedirlo, señor Lobato, estudiese un poquito las cosas, hombre, hay que venir preparado. Sin límite de renta. Oiga, y no critican a Pedro Sánchez por eso. O sea, las hace sin límite de renta y a quien me critican es a mí. A mí, no a él. Yo recibí 192 euros porque soy familia numerosa. A nadie perjudiqué porque no había concurrencia competitiva y ustedes me insultan. Usted ayer me dijo que era un cara dura. Hoy que soy un vampiro. Usted no tiene la cara dura, usted tiene la cara de Tito Verne. Gracias. La señora Bernardo, del Grupo Socialista, formula su pregunta. Gracias, presidenta. Señor Mullón-Zabrines, aquí son malos tiempos para la lírica y sobre todo, como decía el Grupo de Golpes Bajos. Golpes Bajos son los que ustedes dan a los madrileños todos los días. Mire, hoy es la pregunta relacionada con las construcciones de los centros educativos, su herencia, su currículum en esta comunidad autónoma y se lo voy a decir con sus notas de prensa. Mire, mayo de 2020, ustedes terminan las obras de la Francisco de Pedraza sin terminar. Julio de 2020, el retraso del nuevo colegio de Valdebebas complica la vuelta al colegio, tanto que todavía está sin hacer. Agosto de 2020, la comunidad de Madrid construirá cuatro nuevos centros educativos y ampliará de 17. Esto es lo mismo que en el año 2019 que siguen sin hacerse. Abril del 2021, Valdemoro, Montecarmelo, Villaverde y Aravaca todavía sin hacerse ninguno. El Instituto de Montecarmelo abril del 2021 vuelve a retrasar sus obras y convivirá con las obras el curso 22-23, 23-24, 25-26, porque aún está sin hacerse. 12 de noviembre del 2021, Díaz Ayuso promete que el héroes 2 de mayo en Colmenar estará terminado para este curso. Aún no han empezado. Adjudicadas las obras de construcción del Centro de Educación Especial de Valdemoro, diciembre de 2021, todavía está sin hacerse. Enero del 2022, el Gobierno de la Comunidad de Madrid invertirá 156 millones de euros en 38 centros educativos, aún sin hacerse, porque son los mismos que en el 2019. Voy a terminar ya con enero del 2023, que esto hace apenas dos meses. La Comunidad de Madrid invertirá 130 millones en centros educativos, los mismos que en el 2019, en el 2020, en el 2021 y en el 2022, señor Osorio. Mire, aparte de este currículum que tiene usted y esta herencia que va a dejar a esta Comunidad de Madrid, le recuerdo que un día, en una comisión, me llamó usted miserable. ¿Sabe por qué me llamó miserable, verdad? Porque le dije que pidiera disculpas a todas las familias. Usted, a mí, miserable, señor Osorio. Yo creo que se lo debería pensar. No estamos hablando, señor Osorio, aquí de quién tiene más dinero, que la verdad es que me importa bien poco. Estamos hablando de ética, estamos hablando de moral, estamos hablando de honestidad, señor Osorio. Usted puede utilizar los medios públicos que usted considere, pero mire, le voy a dar un dato. En España hay un millón trescientas mil familias numerosas. Solamente están acogidas a este bono social doscientas cuarenta y ocho mil. De momento, conocemos aquí unas pocas, pero esto sabe lo que significa que hay más de un millón de familias honestas en este país que no lo han solicitado porque consideran que no lo necesitan. Y mire, ayer usted dijo algo así como que más bien lo que teníamos es la envidia. Y más bien, señor Osorio, lo que le digo es que tenemos indignación, pero sobre todo tenemos lástima. Y lástima del papelón con el que usted va a cerrar esta legislatura. Tiene la palabra el señor vicepresidente. Muchas gracias. Qué alegría de verdad que me vuelva a preguntar esto, señora Bernardo. Es que estoy de verdad tan satisfecho con la gestión que hemos hecho en materia de infraestructuras. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido la guerra de Ucrania y pese a eso hemos superado con creces nuestros compromisos del programa electoral. Yo cuando lo hicimos pensé hacer 20 nuevos centros pues hemos hecho 31. Ampliar 130 centros qué difícil va a hacer hemos hecho 168. En los últimos años 50.000 plazas públicas más. Este año vamos a invertir pese a la prórroga presupuestaria 130 millones en 33 centros y otras 12.000 plazas. El año pasado al igual que los anteriores ejecutamos el 90% de la partida de infraestructuras por tanto no vuelvan a mentir otra vez diciendo que siempre son las obras las mismas. Si todos los años ejecutamos las obras del presupuesto al 90% no pueden ser las mismas todos los años. No me venga con que estamos asfixiando la educación pública cuando cada año creamos alrededor de 10.000 plazas públicas y desde el año 2013 solo dos centros concertados. Durante estas dos legislaturas señora Bernardo nos hemos centrado en terminar los centros en programar los nuevos como máximo en dos fases y algunos en una fase Blanca Fernández Ochoa Butarque Valdebebas y otros más en crear plazas gratuitas en centros de 0 a 3 nos ha felicitado hasta la alcaldesa de Getafe que nos ha pedido que los tengamos de 0 a 17 hemos hecho hemos hecho las obras necesarias para otro gran proyecto las ratios y hemos adecuado las ratios en infantil y ahora lo estamos haciendo ya para secundaria hemos rehabilitado y hemos retirado amianto de forma segura hemos mejorado la eficiencia energética y no le puedo decir lo mismo de muchos alcaldes socialistas y de ese motivo de la situación de algunos colegios como usted sabe por la ley de bases de régimen local tienen la obligación de mantener los CEIP y los centros de educación especial así que como usted es secretaria de organización de su partido ayúdame por favor hable con los alcaldes y concejales de Coslada San Fernando de Henares Pinto Cienpozuelo Parla Alcorcón Móstoles San Sebastián de los Reyes Algete Manzanares El Real El Molar Galapagar y dígale que se esfuercen hombre un poquito por la educación pública que hagan las obras que les corresponden y de verdad ustedes son muy generosos conmigo yo he estado cuatro años haciendo toda esta labor hemos construido centros tomé decisiones muy difíciles durante la pandemia y que mi mayor pecado haya sido cobrar 192 euros por ser familia numerosa ustedes de verdad son muy generosos le aseguro que he metido la pata en muchísimas cosas más pero de verdad se lo agradezco gracias la señora Bernardo aquí hay muchos titos Tito González Tito Granados hay muchos titos yo solamente le digo una cosa señor Osorio pida disculpas a las familias a continuación es el grupo Vox señor Gutiérrez de Cavieres que formula su pregunta al señor consejero de Presidencia de Justicia Interior gracias señora presidenta señor consejero le pregunto por la ciudad de la justicia ya terminando la legislatura parto de dos presupuestos uno que la unificación de sedes es necesaria nunca lo hemos discutido porque no lo discute ningún profesional de la justicia y dos tampoco discutimos la colaboración público-privada y el modelo concesional que está justificado cuando el coste para la administración es menor que hacerlo por obra propia vía endeudamiento lo que queremos únicamente es que esa operación sea con legalidad con honradez con transparencia y con eficiencia en qué momento estamos ahora pues después de quedar totalmente desierto el concurso incluso después de prorrogarse el plazo se abrió un procedimiento negociado sin publicidad porque lo permite la ley sí y lo que le quiere preguntar es cuáles van a ser las condiciones de ese contrato como resultado de esa negociación no le pregunto lo que dice la ley que ya me lo sé ni le pregunto lo que se ha publicado un año para el proyecto y tres para la obra sino lo que se ha negociado y lo que se va a hacer muchas gracias tiene la palabra el señor consejero muy bien pues efectivamente como usted sabe se ha convocado ese contrato negociado y sin publicidad que forma parte de una unidad del previo contrato que quedó desierto y como consente de ello se mantienen las condiciones esenciales porque es lo que dice la ley y esté tranquilo la legalidad está absolutamente cubierta y cumplida ahora está en manos de la mesa de contratación que es un órgano rector es el órgano que se que va a adjudicar esta esta concesión de obras y entiende que se ha cumplido todos los requisitos de legalidad y como consecuencia de ello se abre ese año para precisamente la redacción del proyecto básico y proyecto de ejecución y con posterioridad tres años para la construcción que son plazos que pueden ser reducidos como consecuencia de la actividad del concesionario bien estamos satisfechos y lo que estamos esperando es a que se pueda producir la adjudicación muchas gracias señor Gutiérrez Javier tiene la palabra señor consejero con todo el respeto por eso le decía que no me explicara lo que decía la ley y lo que estaba publicado lo que dice la ley mesa de negociación lo que está publicado un año y tres lo que quiero preguntarle es por las condiciones negociadas que se van a ejecutar lo que se sabe es que in extremis y la noche anterior se presentó el consorcio de ACS y Acciona que es además la misma empresa que resultó adjudicataria de este proyecto con Ignacio González el expediente no se puede revisar hasta la adjudicación definitiva y no iba nada descaminado cuando hace meses le preguntaba que me preocupaba el que el proyecto el que no era objeto de puntuación el que no estaba entre la documentación a entregar y que nos preocupaba que la comunidad se quedara inerte o indefensa ante sin saber lo que se estaba comprando o adjudicando ante un ofertado que no existía o ante un proyecto a la carta o de posibles calidades a la baja le digo que no iba nada descaminado porque ahora el procedimiento negociado sin publicidad por definición tiene diferido ese proyecto con seriedad sin suposiciones sin exageraciones pero con rigor lo que le pregunto es por esas condiciones porque en alguna publicación de prensa que parece hasta de fuego amigo se dice que es una oferta condicionada yo le quiero preguntar en qué consisten esas condiciones de la oferta porque no se conocen no están publicadas lo que queremos es que sea un éxito esta operación desde luego pero tampoco queremos que sea lesiva para el interés público como ha ocurrido muchas veces con este modelo de negocio y han tenido que declarar los tribunales de cuentas en qué consisten esas condiciones por cierto le recomendamos que creen una oficina de proyecto para la gestión y seguimiento de la ejecución de esta operación pero le vuelvo a preguntar ¿nos puede garantizar al menos que no se van a alterar las condiciones esenciales del pliego para cuadrar los números y por otra parte que no se va a declarar nula o inadecuada la oferta después de las elecciones? Tiene la palabra el señor pensajero la empresa que se ha presentado en esta ocasión no es a la que se la adjudicó con anterioridad no tiene nada absolutamente que ver sí por supuesto que le puedo asegurar el cumplimiento estricto de la legalidad sí que le puedo asegurar que se ha cumplido con la ley se mantiene la esencialidad del contrato que se declaró de cierto porque así lo impone la ley y ahora está en manos de precisamente una mesa de contratación formada por funcionarios en la que este consejero no tiene absolutamente nada que ver son los que ellos los que tienen que analizar este contrato precisamente estas condiciones y cumplen o no con esa esencialidad en ese sentido pues le llamo a la tranquilidad se cumplirá con la ley sin lugar a dudas también quiero aprovechar para agradecerle el apoyo que me ha prestado usted y su grupo en estas materias como consecuencia de haber alcanzado acuerdos y también quiero decirles que hace tres años y medio cuando fui nombrado entre otros casos consejero de justicia me impuse como objetivo y espero que sea legado dejar una justicia mejor que aquella que recibí y como consecuencia de ello pues puedo hacer ese elenco de objetivos que no solo es la ciudad de la justicia que estamos hablando de los partidos judiciales de San Lorenzo del Escorial estamos hablando de Anabalcarnero la próxima apertura del palacio de justicia de Valdemoro el segundo edificio de Villalba el palacio de justicia de Torrejón de Ardoz también el segundo edificio de Getafe hemos arreglado las sedes de Madrid en definitiva hemos hecho lo que había que hacer porque a eso nos comprometimos y en ese sentido pues tengo también que decirles que bueno como decía el bueno de Julio Iglesias al final las obras quedan la gente se va otros vendrán que las continuarán en lo que se equivocaba era aquello de que la vida sigue igual no la vida no sigue igual la Guardia María sigue mejor como consecuencia de los gobiernos del Partido Popular y concretamente del gobierno de Isabel Díaz Ayuso otros insisto continuarán las obras otros las continuarán pero la vida de Madrid está mucho mejor muchas gracias el grupo más Madrid formula dos preguntas a la señora consejera de Medio Ambiente Vivienda y Agricultura la primera de ellas señor Noruno gracias presidenta considera el gobierno que sus políticas de vivienda han cumplido con sus objetivos señora consejera en los últimos tres años más del 50% de la vivienda asequible en España se ha construido en la Comunidad de Madrid de las 27.500 viviendas levantadas en el conjunto de España 14.000 lo han hecho en la Comunidad de Madrid tanto de compra como de alquiler y desde luego es vivienda asequible que como sabrá tiene precios inferiores a los del mercado gracias la señora Ayuso dice que hay que juzgarla por sus acciones de gobierno pues bien su gobierno es incapaz de presentar un solo indicador positivo en materia de vivienda da igual de lo que hablemos de vivienda pública de precios del alquiler de familias vulnerables o de la emancipación juvenil que el resultado siempre es el mismo lamentable ustedes han presentado más anuncios y carteles que viviendas pero lo cierto es que en el año 2019 prometieron 25.000 viviendas de plan Vive y no van a entregar ninguna ustedes suelen repetir que la agencia de la vivienda social es su buque insignia pero lo cierto es que tienen abandonadas a los vecinos de alto San Isidro que están chapoteando en aguas fecales y a los del embalse del Bellón que tienen que convivir con mafias la señora Ayuso ha conseguido hundir todavía más a la vivienda pública y le ha puesto el broche de oro a la venta ilegal de vivienda social indemnizando al fondo buitre de Goldman Sachs con 109 millones de euros ustedes siempre se llenan la boca hablando de vivienda protegida pero lo cierto es que la cifra está desplomada la poca que se construye es privada y por culpa de su nefasta gestión los madrileños hemos perdido otros 30 millones de euros en derrotas judiciales con las constructoras de la vivienda protegida ustedes siempre se pasan el día pontificando sobre lo que hacen o dejan de hacer otros países y otras comunidades pero lo cierto es que con su política de vivienda han colocado a Madrid a la cabeza de toda España en el precio del alquiler ustedes se pasan el día sacando pecho con su programa Mi primera vivienda que ha beneficiado alrededor de 200 jóvenes con rentas altas pero lo cierto es que desde que llegó la señora Ayuso al gobierno de Madrid la tasa de emancipación juvenil se ha desplomado ustedes repiten que su prioridad es en vivienda a las familias vulnerables pero lo cierto es que mantienen una lista de espera de miles de familias una lista de espera cronificada a la espera de recibir una respuesta que nunca llega el problema es que ustedes no pueden ver a los pobres porque solo tienen ojos para los ricos y es por eso que defienden un Madrid en el que los que tengan mucho no paguen nada pero se lo lleven todo nosotros defendemos un Madrid muy diferente que es un Madrid mucho mejor un Madrid en el que incluso los que nacen sin tener absolutamente nada puedan llegar a serlo todo yo le pregunto por última vez señora consejera ¿me puede indicar un solo ejemplo en el mundo donde funcione su modelo de vivienda? un solo ejemplo yo le he puesto muchos donde funcione el mío da igual ni siquiera me conteste porque a partir del próximo 28 de mayo vamos a cambiar su modelo por el de más Madrid un modelo que frena la especulación inmobiliaria un modelo que impulse la vivienda pública y asequible y un modelo que cuente con las leyes necesarias para proteger el derecho a la vivienda y el bolsillo de los madrileños tiene la palabra la señora consejera en medioambiente vivienda y agricultura presidenta gracias señoría no le gusta que se haya construido en Madrid la mitad de la vivienda asequible que se ha construido en toda España no le gusta está clarísima pero mire ¿sabe lo que ocurre? ustedes demonizan el sector hablan del ladrillazo pero se olvidan de los trabajadores que hay en el sector y de los jóvenes que quieren adquirir una vivienda o alquilarle a un precio asequible mientras Sánchez interviene los precios de los alquilares criminaliza a los propietarios y protege a la Ocupa ¿sabe usted lo que ocurre? que centenares de pisos dejan de alquilarse y por lo tanto los precios se disparan y así ha ocurrido en 2022 señoría que la oferta ha bajado en España un 17% y se ha incrementado el precio del alquiler un 8,4% ¿y saben qué comunidades autónomas se ha incrementado más? pues en aquellas más permisivas con la ocupación Valencia Cataluña y Baleares que se ha incrementado entre un 14 y un 15% desde el gobierno de la Comunidad de Madrid trabajamos con políticas eficaces que ayudan a incrementar la oferta de vivienda como vía para contener los precios sacando suelo al mercado impulsando los desarrollos urbanísticos como Valdecarros Berrocales Aijones Madrid Nuevo Norte de forma que entre 2023 y 2027 se van a levantar en nuestra región 35.500 viviendas a precio asequible y desde luego damos respuesta a los más jóvenes si a través del plan vive 6.600 viviendas que se están construyendo ¿sabe qué supone que superamos con estas 6.600 viviendas el 50% de las viviendas asequibles que se han iniciado en España en 2021 y mi primera vivienda el otro programa que permite a los jóvenes llegar a comprar una casa pudiendo llegar a obtener el 95% del coste del precio en hipoteca señorías seguir aumentando la oferta de vivienda es la mejor manera para contener los precios también trabajamos rehabilitando edificios también trabajamos contra la ocupación y defendiendo a los propietarios y dando seguridad jurídica vamos señoría en la buena dirección para superar las barreras de acceso a la vivienda que la izquierda pone permanentemente muchas gracias la siguiente pregunta también la formula el señor Fernández gracias presidenta le pregunto si tiene pensado desarrollar la ciudad de los 15 minutos en los municipios de la ciudad de Madrid tiene la palabra la señora consejera gracias gracias presidenta señoría sería muy útil que explicara las tres ideas que hay detrás de la ciudad de los 15 minutos el cronurbanismo la cronotopía y la topofilia y diga a los madrileños que la izquierda radical además de determinar qué comer cuándo encender la luz dónde estudiar o dónde comprar van a obligarnos también a los madrileños a vivir de una determinada manera conforme a su planificación urbanística muchas gracias señor Fernández tiene la palabra bien señorías les confieso que cuando Rita Maestre presentó un plan para que Madrid siguiera el modelo de desarrollo de ciudad de los 15 minutos no podíamos esperar que esto iba a desatar una avalancha de reacciones conspiranoicas por parte de la derecha madrileña literalmente dicen ustedes que Rita va a convertir Madrid en los juegos del hambre que va a parcelar Madrid en distritos vallados cuyos ciudadanos permanentemente controlados tendrán que pedir permiso a las autoridades hasta para visitar a un familiar y tras la paranoia llegaron incluso amenazas de muerte al urbanista Carlos Moreno impulsor de este modelo e incluso el alcalde de las Rozas ha tenido que salir a desmentir que las Rozas sea un municipio de los 15 minutos miren así que yo me veo la obligación de tranquilizarles miren no queremos quitarles el sueño la ciudad de los 15 minutos no significa ninguna otra cosa que todos los servicios esenciales estén al alcance del ciudadano sin necesidad de desplazarse a grandes distancias porque tenemos derecho a tener una escuela un centro cultural un centro sanitario un polideportivo una biblioteca pero también un teatro o un cine al alcance de nuestro barrio es una cuestión básica de libertad no estamos hablando de otra cosa uno tiene derecho a ir a comprar el pan en todoterreno a tres kilómetros de su casa desde luego nadie se lo va a quitar pero también tiene derecho a tener una panadería de comercio local al lado de su vivienda probablemente si existen las dos opciones no hace falta que nadie le imponga una de ellas seguramente mucha gente por puro sentido común escogerá la segunda no porque venga ninguna malvada alcaldesa a imponérselo pero también ustedes se alarman con la cuestión referida a los desplazamientos miren la ciudad de los 15 minutos lejos de suponer ninguna limitación en los desplazamientos es exactamente lo contrario está pensado precisamente para favorecer el movimiento de las personas revolucionando el transporte público y asegurando la interconexión entre los barrios con el centro por supuesto pero también entre sí yo sé que esto es un plan realmente aterrador lo sé pero miren yo soy vecino de Usera y para venir a la asamblea en transporte público se tarda más de 45 minutos para un trayecto que podría ser exactamente la mitad si hubiera una conexión directa entre barrios y no un sistema radial obsoleto que tenemos que superar y la verdad yo les aseguro que me he reído bastante estos días oyéndoles hablar de guetos o de barrios amurallados pero saben lo que no es divertido lo que no es divertido es que los vecinos del Cañaveral tengan que recorrer cinco kilómetros hasta el centro de salud más cercano lo que no es divertido es que los nuevos desarrollos de Carabanchel los vecinos estén a 40 minutos de un polideportivo o a una hora de una biblioteca pública lo que no es divertido es que una ambulancia tarde el doble en ir a tener un infarto en un barrio de la periferia que en el centro como ha sido publicado hoy y podríamos seguir así toda la mañana de lo que estamos hablando es solamente de mejorar la calidad de vida de repartir las oportunidades de ganar tiempo que es el bien más preciado que tenemos como sociedad y yo sé que a ustedes esto les parece ciencia ficción pero es sentido común muchas ciudades europeas están yendo en esa dirección y ese sentido común es lo que le falta precisamente a su gobierno muchas gracias Tiene la palabra de nuevo la señora consejera Presidenta, señoría ya que usted no lo ha hecho voy a explicar lo que son las tres ideas que inspiran la ciudad de los 15 minutos el cronurbanismo es un nuevo ritmo de la ciudad que los ciudadanos trabajen compren aprendan o disfruten en un radio a 15 minutos de su caso vamos un corralito cuyo centro es la puerta de cada uno de los vecinos y la circunferencia no ha de superar los 15 minutos de distancia la segunda idea es la cronotopía dar diferentes funciones a un lugar múltiples usos a los espacios públicos así en las calurosas noches de verano en vez de irnos a la dehesa de la villa o al monte del pardo nos podremos ir a refrescarnos al polideportivo del barrio y la tercera idea inspiradora del modelo es la topofilia el amor por el lugar para reforzar el apego a la gente de su barrio así el vecindario se convierte en un entorno donde los sentimientos y la empatía pueden florecer vamos que nos obligan a relacionarnos con el vecino del quinto ¿de verdad creen que es Madrid ese lugar a los que ustedes presentan y a los que aspiran los ciudadanos? ¿creen que eso es lo que se quiere? después de haber vivido ya lo que ha sido el cierre de los entornos con la pandemia pero la realidad es que allí donde se ha llevado a cabo este modelo de los 15 minutos ha fracasado los resultados han sido nefastos desde Portland a París segregación discriminación racismo y huida del turismo señoría dejen a los madrileños que puedan vivir en libertad y puedan elegir como quieren hacerlo si compartimos que es necesario tener accesible los servicios públicos principales y de hecho todas las ciudades holandes tienen accesible sus servicios públicos lo que no compartimos es la imposición de un modelo su modelo planificado para ejercer el control sobre la vida de la gente nosotros defendemos las oportunidades para las personas vertebrando el territorio con nodos de transporte y comunicación pudiendo elegir el centro de salud o el hospital con libertad de horarios comerciales acercando la naturaleza a las ciudades y también cuidando el campo madrileño difícilmente encontrará una región capital donde más gente quiera venir a vivir gracias gracias señora consejera el señor consejero de economía hacienda y empleo tiene también dos preguntas la primera de ellas la fórmula del grupo socialista señora conejero gracias gracias presidenta como valora el gobierno regional las políticas activas para facilitar el acceso a empleo ordinario de las personas con discapacidad tiene la palabra señor consejero gracias señora presidenta señoría yo creo que la valoración es positiva para todo el mercado de trabajo que afecta a las personas con discapacidad y de forma particular para quienes poseen un empleo o tienen un empleo en empresas del mercado ordinario por cuanto hay cada vez menos personas con discapacidad en paro hay cada vez menos en paro y cada vez hay más personas trabajadoras con discapacidad ocupadas gracias señora conocera adelante por favor gracias presidenta señor consejero las leyes son el mecanismo de control para garantizar la igualdad en el artículo 27 de la convención de la 1 sobre los derechos de las personas con discapacidad contempla el reconocimiento a estas personas a trabajar en igualdad y condiciones y el derecho a obtener una oportunidad de empleo señorías los datos que ha dado usted consejero no son halagüeños y lo sabe usted perfectamente si nos fijamos en esos datos de empleo es bastante preocupante además la baja participación y la tasa de actividad en las personas con discapacidad con un 34% de tasa de actividad lo que supone un 41% menos que las personas sin discapacidad con un salario medio de un 16% menor que las personas sin discapacidad y lo del empleo protegido es lo que realmente realizan las contrataciones no en el mercado ordinario que es lo que le reclamamos una y otra vez y si nos centramos en las mujeres es muchísimo más grave y más preocupante donde su salario es un 13% menor que las mujeres sin discapacidad y ya teniendo en cuenta la brecha que tenemos las mujeres a la hora de la brecha salarial señor consejero siempre lo hemos dicho y se lo hemos dicho a su compañera de escaño en reiteradas ocasiones hay que cumplir con el marco legal en contratación tienen que hacer las inspecciones necesarias en las empresas en las empresas que no cumplen esa contratación es necesario además reforzar la normativa se lo dijimos en reiteradas ocasiones y por eso propusimos una ley autonómica que garantizase los derechos laborales de las personas con discapacidad tienen obligación además de aumentar lo que son las ayudas y potenciar la formación en tema de estudios superiores porque conocemos los datos a nivel que luego esto evidentemente le supone una traba a nivel laboral señor consejero se estima que en Madrid hay aproximadamente unas 195.000 personas con discapacidad en edad laboral por eso es necesario y es urgente además que para conseguir una sociedad inclusiva en igualdad y que todas las personas tengan los mismos derechos trabajar para desarrollar políticas activas a nivel laboral para las personas con discapacidad señor consejero sabe siempre llegan tarde ya está finalizando además la legislatura y desde luego que tendrían que haber adoptado muchísimas medidas para conseguir esa igualdad para las personas con discapacidad pero bueno llegan tarde llegan tarde algunas cosas a otras no para cobrar los bonos sociales eso no llegan ustedes tarde por supuesto pero no se preocupe que el próximo 28 de mayo el partido socialista pondrá en marcha estas políticas de manos de Juan Lobato que será el próximo presidente tiene la palabra para contestar el señor consejero gracias señoría lo que llega a usted tarde es a pedir disculpas a la presidenta de la comunidad de Madrid por las barbaridades que dijeron sobre ella que todas las instancias y la última de ellas la fiscalía europea han demostrado su inocencia han demostrado que era radicalmente falso el desafío de la integración laboral es que las personas con discapacidad se puedan integrar en el mercado de trabajo ordinario o si eso no es posible que se transite hacia él desde los centros especiales de empleo su señoría ha hablado de distintas cosas ha expresado su preocupación por la tasa de actividad se le ha olvidado también decir que de la tasa de actividad que hay en todas las 17 comunidades autónomas de España en donde hay una tasa de actividad más alta donde es en Madrid en la comunidad de Madrid que es donde estamos hablando para eso ¿qué hacemos? hacemos distintos distintos programas el principal hay una política de un enorme impacto 17.230 personas con discapacidad están trabajando con un 60% del salario mínimo abonado por la comunidad de Madrid es decir el 60% de su salario se lo paga la comunidad de Madrid y están trabajando en centros especiales de empleo eso significa una inversión de 81.300.000 euros en el último año no solo eso además apoyamos con 3 millones y medio de euros la ocupación de personas con discapacidad severa en el marco del empleo protegido 4.397 trabajadores y para fomentar la inserción en el mercado ordinario hay dos líneas de ayudas una para contratación de personas con discapacidad 2 millones de euros 427 beneficiarios y otra del programa de empleo con apoyo en el año pasado le dedicamos 225.000 euros 84 preparadores laborales luego estamos haciendo cosas estamos haciendo cosas que sirven y que sirven eficazmente porque cuáles son los resultados como le digo tasa de actividad en Madrid es el 42,2% 7,6 puntos más que la media nacional siguiendo por el paro registrado entre las personas con discapacidad que se redujo en Madrid el paro registrado bajó un 14,3% 2.132 personas con discapacidad que estaban desempleadas salieron de las listas del desempleo y terminando con la contratación que en el acumulado del año 2022 aumentó respecto al 21 en un 6,1% con un total de 19.555 contratos firmados nuevo señoría la preocupación existe el trabajo también y los resultados también aunque su señoría no haya la siguiente pregunta señor consejero la fórmula del grupo popular señora Vigir buenos días ¿qué medidas se está tomando el gobierno regional para facilitar el crecimiento de la inversión en la comunidad de Madrid? señor consejero gracias señora presidenta señoría la inversión es la base del crecimiento económico facilita la expansión o es la base de la expansión de los negocios creación de otros nuevos de la innovación y por tanto todo ello como consecuencia de la creación de nuevos empleos de nuevas oportunidades de nuevas posibilidades para las personas luego por tanto hacemos y tenemos que hacer mucho en su favor según los últimos datos de la contabilidad regional en el conjunto del año 2022 la inversión en la comunidad de Madrid creció un 6,6% nuestra región lidera la atracción de capital extranjero con más de 21.800 millones de euros en el año 2021 que representan el 73% del total nacional 21.800 millones de euros venidos desde fuera de España que se han destinado a financiar tejido empresarial creación de empresas ampliación de todas las ya existentes construcción de viviendas compra de bienes de equipo de maquinaria o a servir de palanca para el emprendimiento mediante una mayor disponibilidad de recursos financieros un dinero al que el gobierno de Pedro Sánchez se ha empeñado en cerrar la puerta para castigar a Madrid creando un clima de desconfianza de inseguridad jurídica con un principal caballo de batalla que es la subida de impuestos el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas de patrimonio es un golpe contra la inversión y especialmente contra la llegada de nueva inversión desde el exterior con este nuevo tributo podrían dejar de venir a la Comunidad de Madrid hasta 2.200 millones de euros al año para irse a otros destinos fuera de España con una fiscalidad más favorable por eso es por lo que la Comunidad de Madrid y lo ha vuelto a reiterar esta mañana la Presidenta ha traído aquí a la Cámara un proyecto de ley con un proyecto de deducción en el impuesto sobre la renta para atraer inversión desde el exterior para contrarrestar el impuesto de Sánchez aquí en Madrid la inversión que venga va a ser muy bienvenida segundo una deducción del impuesto sobre la renta para el que llegue desde fuera trayendo inversión no es para extranjeros un español que venga desde fuera trayendo inversión también se va a beneficiar de esta deducción ¿por qué desde fuera? porque es una deducción para atraer un capital que no está aquí sino que está fuera si fuera para atraer capital que está aquí pues lo haríamos para todo el mundo ¿por qué no lo hacemos para inversiones de personas que ya tienen su capital aquí? bueno pues porque primero perdería su sentido segundo porque tendría un coste que como mínimo sería de 5.000 millones de euros hay que pedir por tanto sentido de la responsabilidad no pegarse tiros en el pie con tal de atemorizar a todo el mundo con lo que viene desde fuera y pedir y pido que no lo impidan no hace falta que lo apoyen basta con que no saboteen lo que hace Isabel Díaz Ayuso para contrarrestar gracias señor consejero señora Aljín tiene la palabra bueno hay dos elementos clave lo ha dicho el consejero para atraer inversión uno es un marco legal e institucional propicio seguro y un buen tejido productivo Madrid es la tercera mejor ciudad europea para invertir en estos momentos en el año 2022 más de 14.000 millones de euros es decir el 64,7% de la inversión extranjera vinieron a nuestra comunidad País Vasco un 10% Cataluña un 11% Comunidad Valenciana un 2,9% Madrid 64,7% son cifras esa es la realidad y que pasa en España pues que Sánchez se dedica a atacar a las empresas españolas ataca Ferrovial ataca Inditex ataca Mercadona y luego bueno dicen atacan a los que crean empleo es que así no se hace país no es lo que dicen ustedes que hay que hacer país si ustedes atacan a quien genera empleo a quien genera riqueza no están haciendo país pero han dicho algo han dicho algo acaso la izquierda de la empresa holandesa que ha comprado Mediaset España nada yo no he oído absolutamente nada el gobierno de España en vez de favorecer un entorno amigable a las empresas para generar riqueza pues lo que hacen es generan un entorno favorable para los corruptos como en Móstoles o para los más de 700 violadores que han visto reducidas sus penas en vez de apoyar a los autónomos como se hace en la Comunidad de Madrid aumentando un 14,5% las ayudas para autónomos la izquierda prefiere un sistema que los ahuyente con más impuestos más cotizaciones sociales más trabas regulatorias más imposiciones más ataques a la propiedad privada más intervencionismo lo que quiere decir menos libertad y menos seguridad jurídica luego se preguntan que por qué se van las empresas la izquierda lo que fomenta es vivir en la pobreza señor Lobato los vampiros son ustedes ustedes sí que son los vampiros ustedes quitan la vida al autónomo a la pequeña empresa que está en nuestro país ustedes expulsan la inversión de nuestro país Madrid Madrid crece más que el conjunto de España y está claro que a la izquierda pues esto no le importa en lo más mínimo porque ellos que crezca España no les interesa ellos quieren paguitas y mantenidos y qué se ha hecho en la Comunidad de Madrid se han eliminado trabas burocráticas más de 200 se han bajado impuestos y se van a seguir bajando se crea un entorno seguro para empresas porque lo necesitan por eso se ha ido Ferrovial a Holanda no se ha ido por otras cosas porque aquí no hay un entorno seguro así que señor consejero muchísimas gracias por crear un entorno favorable para las empresas para que vengan a generar riqueza para que aquí todos podamos aspirar a ser lo que nos dé la gana ser para todos aspirar a ser y vivir un poco pues como la señora García no como ellos pretenden que vivamos muchas gracias pasamos a la pregunta que el grupo box señora Rubia formula a la señora consejera de familia juventud y políticas muchas gracias grado de cumplimiento de la ley 3 barra 2016 gracias tiene la palabra la señora consejera gracias señora presidenta señoría más allá de un grado de cumplimiento mayor o menor lo que hay que destacar es que ha contribuido a proteger y a garantizar a las personas y a sus derechos por ser el EGTI gracias señora Rubio tiene la palabra muchas gracias bueno como es una ley injusta donde se privilegia a un colectivo por encima del resto cuanto menos grado de cumplimiento pues mejor pero el problema no es su grado de cumplimiento sino que quede ahí con toda su capacidad de hacer el mal como el germen desde donde se puede seguir avanzando en el totalitarismo woke y la vulneración de derechos cuando gobiernen aquí los partidarios de los privilegios de clase sexual como en el pleno anterior se me respondió sobre la 2 la ley trans voy a explicar la situación de Madrid en Madrid en 2016 se aprobaron dos leyes de género la 2 y la 3 la 2 que desarrolla el tema de la transexualidad y es donde el PP se astuvo se inmiscuye en asuntos puramente médicos imponiendo por ley que todos los casos de incongruencia entre el sexo percibido y el real son iguales impidiendo analizar otra causa que un presunto nacimiento en un cuerpo equivocado o realizar otra terapia que la llamada afirmativa que tanto daño está causando también permite los tratamientos en menores al margen de los padres cuotas privilegios dicen ustedes que la van a reformar la otra es la llamada ley cifuentes la 3 en la que se mantiene la prevalencia de la autopercepción sexual frente al sexo biológico haciendo igual daño a los niños impidiendo que se analice la causa de su incongruencia corporal pero también se vulneran otros muchos derechos están los artículos sancionadores con las multas de 40.000 euros por terapias no afirmativas de la orientación o la identidad sexual un comité LGTBI plenipotenciario la inversión de la carga de la prueba en delitos de homofobia la obligación de que los niños se formen desde infantil en la realidad lésbico gay bisensual transexual y transgénero que se utilicen instalaciones deportivas en función del sexo autopercibido y otras descabelladas normas de cuota cursillos y privilegios esta ley 3 contra la LGTBI fobia donde la señora Cifuentes quiso demostrar que para progre ella es igual de mala que la otra la van a reformar en realidad lo que hay que hacer es derogarla como la ley trans que se han comprometido a reformar derogando no se vulnera ningún presunto derecho de los colectivos LGTBI y si se van a evitar muchas injusticias vulneraciones reales de derechos fundamentales abusos daños irreversibles privilegios sin fundamento alguno y todo el gasto que conlleva esa estructura sancionadora ridícula por delitos que no son tal deroguen por favor no piensen que van a estar siempre no dejen a los totalitarios una ley preparada para desarrollar todo el mal y toda la injusticia que estas leyes de género llevan en su esencia muchas gracias la señora consejera toma la palabra por favor gracias señoría ya tuve ocasión la semana pasada de comentarle en esta cámara que tanto la ley 2 o la ley 3 se ha desarrollado en parte en todas las consejerías dando quiero decir por las competencias que cada uno tiene yo le voy a narrar quizá aquellas acciones que sean más importantes esta ley se ha desarrollado por las consejerías en cuanto a lo que supone el empleo la formación la cultura y la sanidad por ejemplo por mencionar algunas de ellas en los planes de formación continuada de la consejería de sanidad se incluyeron contenidos sobre programas y protocolos específicos para dar respuesta a las necesidades de las personas LGTBI también en materia de formación el programa madrileño de información y atención LGTBI ha realizado 16 acciones formativas destinadas a más de 600 miembros de las policías locales de municipios de la comunidad de Madrid y policías nacionales de distintas comisarías de la región y entre los agentes formados quiero señalar los que componen la unidad de gestión de la diversidad del Ayuntamiento de Madrid que es la unidad que deriva a mi consejería la gran parte de las denuncias formuladas por incidentes y delitos de odio que pueden constituir infracciones administrativas en 2022 se impartió también una formación específica sobre igualdad a los miembros de la Guardia Civil esta acción fue por ejemplo solicitada por la propia comandancia general y el destinatario fue el equipo de igualdad y diversidad con el objetivo de instruir a formadores de otros guardias civiles y asimismo de la consejería que gestiono anualmente destinamos subvenciones que permiten a las entidades del sector llevar a cabo proyectos dirigidos a las personas LGTBI que están en una situación de vulnerabilidad señoría la ley ha tenido algunas cosas buenas aunque a usted no le guste nada y otras que son mejorables y eso lo hemos mantenido desde el principio cada vez que nos han preguntado ahora que conocemos la ley nacional podemos actuar en consecuencia y como ya le hemos anunciado y sin que suponga una merma en la libertad y en la igualdad de oportunidades de las personas por razón de su orientación sexual nos proponemos mejorarla gracias señoría gracias señora consejera pasamos a las dos preguntas que se formulan al señor consejero de administración local y digitalización la primera de ellas señora Pérez Grupo Más Madrid gracias presidenta señor consejero le preguntamos por cómo va a afectar la prórroga de los presupuestos al municipio de Fuenlabrada señor consejero cuando pueda gracias presidenta señora Pérez de ninguna forma lo que sí va a hacer en Fuenlabrada se va a seguir haciendo muchas gracias pues señora Pérez adelante por favor gracias gracias señor consejero por tratar de darnos tranquilidad y decirnos que no va a pasar nada nos suponíamos que nos iba a dar esta respuesta pero claro entonces esto significa que va a seguir todo como hasta ahora significa que no van a hacer ustedes el centro de salud de viveros tampoco en 2023 es decir que va a pasar lo mismo que ha pasado en los últimos 10 años que hace ya que lo prometieron ustedes van a ampliar la plantilla de médicos en el centro de salud Castilla la Nueva o no va a pasar nada va a seguir como hasta ahora da igual que haya prórroga o no de presupuestos estamos tranquilos nos dicen pero entonces tampoco va a cambiar nada en sus políticas de empleo en toda la zona sur de la región van entonces ustedes a mantener Fuenlabrada entre las principales ciudades con peores cifras de empleo juvenil en realidad no se lo están poniendo nada fácil a la juventud Fuenlabreña falta de plazas de formación profesional y el alquiler en su vida libre Fuenlabrada es la segunda ciudad de la comunidad que más se han incrementado los precios de alquiler y cuál ha sido su respuesta en la última década la nada no se construye vivienda pública desde 2010 con respecto a educación seguimos con las promesas eternas en el tiempo qué va a pasar con el centro Yvonne Blake por fin van a avanzar y terminar las obras en el 2023 pues se lo dejan ustedes al siguiente gobierno Yo se lo pregunto también por irnos haciendo el listado de cosas que vamos a tener que hacer cuando lleguemos Como es habitual en toda la comunidad y en especial en el sureste de la región las plazas públicas 0-3 años son muy insuficientes con respecto a la demanda y también las plazas de formación profesional públicas muy insuficientes con respecto a la demanda plazas imprescindibles para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes que depende al final de si sus padres o sus familias pueden pagárselas o no El transporte tampoco es el tesoro de Fuenlabrada El metro sur no ha dado las respuestas esperadas La demanda para la de metro del barrio de Viveros sigue siendo un unicornio y parece que lo va a seguir siendo y la población que da expensas de cercanías para poder desplazarse a Madrid Sin ser un municipio de la Sierra de Madrid el acceso a la capital muchas veces se hace tan difícil como si lo fuera muy lejos de los territorios de 45 minutos entre otras cosas vamos entendiendo por qué rechazan la proximidad Además el entorno de Fuenlabrada está tan abandonado como sus servicios públicos vías pecuarias y caminos llenas de residuos de todo tipo de residuos pero también industriales y de construcción y demolición La Comunidad de Madrid ni lo limpia ni evita que se sigan vertiendo evadiendo así su responsabilidad Esta legislatura que iba a ser la del municipalismo dijeron ustedes al final ha sido la de la profundización en el desequilibrio territorial cada vez más evidente cada vez más preocupante y cada vez más urgente de resolver el sureste de la región no es ni un vertedero ni su ciudadanía es de segunda es necesario y urgente dar la vuelta a cifras como las de la precariedad como las de la pobreza infantil que en Fuenlabrada alcanza hasta el 29,6% hay que invertir en calidad de la sanidad pública en la educación pública y en la conservación del entorno y el aire que respiran los fuenlabreños pero ya queda menos en algo más de 70 días Gracias señora Pérez Pues contesta y tiene la palabra el señor consejero por favor Gracias presidenta Pues señora Pérez es que efectivamente sobra el alcalde el alcalde lo ha hecho muy mal muy mal Mire usted me ha hecho una pregunta muy rara porque ¿por qué me pregunta por la prórroga del presupuesto para Fuenlabrada? Porque usted lo que da la sensación con esta pregunta es que los otros 177 municipios 178 no le importan para nada y por eso me pregunta solamente por el que le importa ¿Y por qué le importa? Fuenlabrada Hay que preguntarse por qué hace esta pregunta Pues porque las cosas en Fuenlabrada no funcionan mal no funcionan bien y es porque precisamente en Fuenlabrada probablemente tengamos Silencio por favor al peor alcalde de toda la comunidad de Madrid a Javier Ayala Y mire y ustedes son muy conscientes de ello y ustedes no tienen ahí representación parlamentaria no tienen ningún solo concejal ¿Y qué es lo que saben? Que lo está haciendo tan mal que pueden rascarle dos o tres concejales y por eso traen esto precisamente a este pleno ¿Y qué problemas tiene Fuenlabrada? Pues se lo voy a decir el primer problema efectivamente usted lo ha dicho la vivienda ¿Qué ha hecho el alcalde de Fuenlabrada? Nada El siguiente problema importante que tiene es el desempleo es de los municipios con mayor desempleo ¿Qué ha hecho el alcalde de Fuenlabrada? Nada El siguiente problema la inseguridad hay un problema enorme de policías locales ¿Qué ha hecho el alcalde? Nada El siguiente problema es un problema que tiene que ver con el enchufismo Ahí se ha hecho cosas a meter a sus familiares a miguetes y a los sindicalistas Otro problema que tienen allí es la utilización por el alcalde de Fuenlabrada para que sea un plato de Pedro Sánchez y hace poco hizo un circo allí anunciando unas cosas con unos figurantes ¿Y sabe lo que estamos haciendo nosotros con Fuenlabrada? Muchas cosas Lo primero que queremos es que haya un nuevo modelo y ese modelo se llama Noelia Núñez porque queremos que haya empleo queremos que haya crecimiento queremos que haya desarrollo queremos que por fin Fuenlabrada sea un municipio competitivo un municipio que mira el futuro y desde la Comunidad de Madrid estamos haciendo muchas cosas por ejemplo ¿Usted sabe que Fuenlabrada es de los municipios que más PIB recibe de toda la Comunidad de Madrid? ¿Usted sabe que el alcalde de Fuenlabrada que recibe toda esa inversión de más de 12 millones de euros más de la mitad la dedica a gasto corriente para pagar sus facturas? ¿Usted sabe que ahora mismo están aprobados en los presupuestos hacer muchas de las obras que me ha dicho usted? El centro de salud por 5 millones de euros empezarán este año la escuela precisamente del IES Salvador Allente también 4 millones de euros el Ivón Blake 6 millones de euros 10 millones más para el hospital de Fuenlabrada 300.000 para las plazas que usted ha mencionado en definitiva lo que necesita Fuenlabrada es otro gobierno y necesita Noelia Núñez La siguiente y última pregunta de este pleno al gobierno la dirige el señor Peña Grupo Popular también al señor consejero señor Izquierda Gracias presidenta buenos días señor consejero ¿cuáles son los principales elementos de la estrategia de digitalización de la comunidad de Madrid? Señor consejero adelante Bien pues muchísimas gracias lo primero que quiero es empezar felicitando a todos los que han hecho posible esta estrategia a los funcionarios pero también a las empresas y muy especialmente a las entidades entre otras TEIM y la Cámara de Comercio pero también a la presidenta que por primera vez decidió que en la comunidad de Madrid se hiciera una auténtica política digital partíamos de cero y nos fijamos un objetivo y es crear una estrategia de digitalización de la comunidad de Madrid que marcase la hoja de ruta del futuro una hoja de ruta para la digitalización de los ciudadanos de las empresas de la sociedad civil y también de las administraciones partíamos de ser una región más como muchas de Europa y hoy en año y medio hemos conseguido ser la principal región digitalizada de todo el sur de Europa y la que más está creciendo de todo Europa para convertirse en el verdadero pulmón de la digitalización europea la señora presidenta hace unos días presentó esta estrategia en un acto en el que hubo más de 500 empresas un acto en el que estuvo prácticamente todas las empresas del IBEX 35 y todas las grandes tecnológicas un acto que fue de muchísima satisfacción porque Madrid por fin mira el futuro y que tiene la estrategia lo primero apuesta por las personas y por los derechos digitales en segundo lugar por la colectividad y llevar el 5G a todos los pueblos de nuestra región hoy Madrid ya es una de las regiones más digitalizadas de toda Europa en tercer lugar apostar claramente por los conocimientos digitales y ya hemos presentado un plan de capacitación digital para que nadie se quede atrás y todos tengan conocimientos mínimos en cuarto lugar por una educación digitalizada queremos que todos los jóvenes conozcan las nuevas tecnologías y tengan capacidad de programación porque sin duda ninguna es el futuro en quinto lugar lo que queremos es llevar la digitalización a todo el sector productivo porque queremos que sean más competitivos y que además haya pleno empleo en sexto lugar lo que apostamos es por crear un gran hub digital un gran ecosistema digital con las empresas tecnológicas más punteras en séptimo lugar apostamos por las tecnologías más disruptivas la inteligencia artificial o el IOT en octavo lugar por las startups y la innovación que va ligada directamente a ello en noveno lugar por crear un gran espacio de ciberseguridad pese a la oposición de Vox y del Partido Socialista y en último lugar lo que queremos es una administración 100% digitalizada vamos a pasar de una administración electrónica a una administración digital una administración que va a ser la más puntera de toda España y de toda Europa sin duda ninguna el futuro es digital y esta estrategia es la palanca para conseguirlo muchas gracias gracias señor consejero señor Peña tiene la palabra gracias presidenta señorías es innegable que el futuro ya es el presente y yo no les voy a mentir como hizo Pedro Sánchez con la autoría de su tesis yo por mi parte le confieso que la mitad de este discurso que van a escuchar no es mío sino trabajo de la inteligencia artificial esta es la mejor prueba de que estamos inmersos en un mundo digital por eso desde este grupo parlamentario aplaudimos la gran apuesta que ha hecho la comunidad de Madrid por la estrategia de digitalización que hoy ya es una realidad la digitalización es una herramienta clave para el crecimiento económico y para la mejora de la calidad de vida de las personas y en la comunidad de Madrid el compromiso de la presidenta Díaz Ayuso se hace patente en el trabajo que está realizando para convertirnos en una región líder en Europa en tecnología y transformación digital estamos invirtiendo en infraestructuras de última generación como la fibra óptica el 5G y además se impulsa la digitalización de empresas para mejorar su productividad ofrecemos programas de formación y asesoramiento para ayudar a las pymes a adoptar tecnologías nuevas y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la digitalización pero además la transversalidad de la digitalización tiene un impacto de dirección en la vida de los ciudadanos ofrece servicios públicos más eficientes y accesibles facilita los procesos en diversos ámbitos como la sanidad la educación la cultura o el turismo para mejorar su calidad de vida es justo reconocer el gran trabajo realizado por el gobierno en esta legislatura un reconocimiento que no solo es de este grupo parlamentario sino también de la Comisión Europea que ha elegido a la Comunidad de Madrid como hub europeo de innovación digital un impulso definitivo para convertir a nuestra región en un referente de transformación digital con la implicación como usted ha dicho señor consejero del sector privado que apoya esta iniciativa hemos creado un marco de trabajo que facilitará a Madrid posicionarse como líder en innovación digital lo que demuestra que nosotros estamos en sintonía con la sociedad allanamos el terreno para atraer inversión tecnológica como es el caso de Microsoft y mientras tanto ustedes la izquierda del socialcomunismo insulta y espanta a empresas punteras como Ferrovial y por medio Vox que decir de Vox que en su papel de derechita valiente boicotea la creación de la agencia de ciberseguridad tan necesaria para nuestra región desde nuestro punto de vista un gran error señorías aún así les aseguro que nosotros no vamos solos sino de la mano de los madrileños que saben que esta estrategia es una oportunidad única para seguir creciendo como región estamos comprometidos con esta visión y no tenga la menor duda que a partir del 28 de mayo seguiremos trabajando para hacer la realidad pasamos señorías al siguiente punto del orden del día el correspondiente a las comparecencias la primera de ellas la propone el grupo socialista número 318 barra 23 comparece la señora consejera de familia juventud y deporte hoy perdón familia juventud y política social para informar sobre las políticas de envejecimiento activo y saludable en nuestra región es la señora Morales quien expone el tiempo de tres minutos el objeto de la misma gracias señora presidenta buenos días a todas y a todos y cuando me jubile que me queda mucho por vivir quiero participar mi experiencia le puede servir a alguien quiero sentirme útil y disfrutar de lo que me quede junto a tu madre esta es la reflexión que mi padre me hizo hace unos días y es la que se hacen el millón doscientas mil personas mayores que hay en Madrid cerca del 20% de nuestra población y que va en aumento de este millón doscientos mil doscientas treinta y seis mil una de cada cinco viven solas la mayoría mujeres la propia señora Ayuso calificó la soledad no deseada como la pandemia del siglo XXI y dijo que se iba a encomendar a la Virgen de la Paloma y desde luego con su falta de medidas es lo único que nos queda señora consejera falta de medidas porque su programa para prevenir la soledad no deseada que va de la mano de las políticas de envejecimiento activo es puro humo consiste en un formulario para crear una red de entidades voluntarias que ya existían en lugar de políticas públicas de justicia social lo que usted nos ofrece no deseada no deseada Gracias por ver el video.